Bueno, pues vamos a recibir hoy aquí al doctor Roberto Rosario Márquez, quien es un hombre que tiene una larga experiencia en la Junta General Electoral, la presidió en dos periodos. Fue miembro primero de la Junta General Electoral y después presidente de la Junta en el último proceso donde se intentó establecer el voto electrónico, empezó con muchas dificultades desde la instalación de los equipos. Pero no vamos a diluirnos demasiado en esa parte, pero hay que dejar constancia de eso para no perder la oportunidad de oír su criterio, de qué ha pasado y qué pasó con el intento de automatización del voto en esta ocasión, su experiencia y eso. Gracias a todos por, bueno, gracias a ustedes dos por recibirme y a todos los televidentes por darme la oportunidad de llegar a sus sujares a través de ustedes. Vamos a empezar exactamente por donde tú terminaste. Bueno, en el año 2016 se conoció una experiencia de escrutinio electrónico, no de voto electrónico. Sí. Esa experiencia consistía... Y el registro votante electrónico. Sí. Esa experiencia consistía en que el ciudadano iba y el registro de concurrente o el padrón de concurrente se organizaba en función de la huella digital. Sí. Y también manual. El otro tema, que era la votación, se mantuvo igual. Por tanto, el ciudadano cuando llegaba seguía votando en una boleta y él votaba y él decidía... Y con un lápiz él expresaba su voluntad en una boleta. Esa boleta se introducía en una urna y entonces se sacaba esa urna después y uno a uno se pasaba por un escáner que era quien contaba y remitía eso al centro de cómputo de la junta. Ese es un proceso semi-automatizado, solamente se automatizó la concurrencia y se automatizó el escaneo de las... Y la transmisión que tuvo muchos problemas. Vamos ahí. Eran tres cosas, sí. Vamos ahí. La transmisión fue la misma que ahora. El sistema de transmisión no, ni en el pasado ni en este, tiene que ver con el proceso de votación y de conteo en las mesas. La transmisión sigue siendo la misma transmisión que teníamos desde cuando moría el celno. Ahora, la parte que tiene que ver ahora es diferente. ¿En qué difiere? En que usted llega al lugar de votación y usted, la concurrencia no se hace con la huella, sino con un código que tiene la cédula de identidad. Con ese código que tiene la cédula de identidad se habilita el aparato para votar. Usted, como ciudadano, va con el dedo y le da una pantalla. Y esa pantalla, que es un computador, interpreta por quién usted votó. Sí, claro. ¿Por qué? Porque al usted poner el dedo en una... Muchas gracias. Al usted poner el dedo en una pantalla, un programa que hay dentro de esa computadora, dice, Juan Bolívar fue y votó por X o Y. Y manda un comando que entonces refiere hacia una impresora que imprime la voluntad del elector. Es decir, quien está interpretando su voto, a diferencia del otro sistema, no es usted con un bolígrafo, es la máquina con un programa. Sí. ¿Correcto? Entonces, el otro tema que viene, resuelto esto, entonces, nos vamos entonces a la impresión del papel que se pone en la urna. Cuando ese sistema se le mostró al presidente Fernández, a él se le dijo que se iba a tener ese sistema automatizado, pero que iba a estar el voto físico del papel para verificarlo. En esa circunstancia, él dijo, bueno, pues ya sí, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué vienen las quejas del sector de Leonel Fernández con relación a la administración del proceso? Nosotros enviamos varias comunicaciones a la Junta Central Electoral, que incluso la trajimos aquí en formato digital. Una de ellas, por ejemplo, la Junta adquirió 11.000 equipos. De esos 11.000 equipos instaló 7.332 equipos que conformaban las mesas electorales. Una mesa electoral podía tener tres colegios o dos colegios. Trata de no entrar en los detalles que conocemos, porque hay muchos aspectos y el tiempo se nos va a ir después. Esto es importante. En promedio estamos hablando que nosotros preveíamos que iba a votar un 30% y que eso iba a significar aproximadamente una cantidad de 400 ciudadanos que iba a ser imposible que en el tiempo pudieran votar en esos lugares por el flujo de la votación y la dificultad, como ocurrió. De igual manera, le decíamos que había 1.474 equipos que iban a usarse como contingencia. Habían 2.152 equipos que nosotros no sabíamos dónde estaban. Por una carta depositada el 2 de octubre le mandamos a pedir a la Junta que por favor no diga dónde están esos 2.152 equipos porque esos equipos tenían que estar almacenados, tenían que estar lacrados y cerrados porque no iban a ser utilizados aunque estaban disponibles. Esa no fue contestada. Nosotros fuimos a eso sin saber dónde estaban esos equipos. Posteriormente le solicitamos a la Junta y lo reiteramos a través de los observadores internacionales que no diera resultado a las 4 de la tarde hasta que no hubiese cerrado totalmente el proceso de votación. Precisamente, una investigación que hizo Participación Ciudadana, para que tú veas y estoy valorando Participación Ciudadana, ¿verdad? Usted va a reconciliar un día de esto con Participación Ciudadana. Participación Ciudadana, una investigación que hizo Participación Ciudadana determinó que cuando se dio el primer boletín a las 4 de la tarde, prácticamente el 50% de la gente estaba votando. El 50%. Y el primer boletín, este gráfico por favor si lo pudiéramos tener. ¿Ese gráfico es de participación? El gráfico lo hicimos nosotros en base a las estadísticas de participación. Pero también ellos tienen en el informe, está acompañado ahora de gráfico, al principio, en el primer día no, pero ya el informe ahora sí lo tiene. Sí, bueno, pero es el mismo. El mismo. Entonces, no solamente eso. ¿Qué te está diciendo eso? Te están dando un primer boletín que es totalmente diferente al resultado definitivo. 54, Gonzalo, 40 y pico, Leónel Fernández. Bueno, lo que dice que solo el 51.6, 52% de la mesa había encerrado a las 4. Exacto, estaba la gente en fila. 48%, 48.3 todavía no había encerrado. Sí, prácticamente 50. Incluyendo aquí en la capital. Sí, casi la mitad. Estaba votando. Incluyendo aquí en la capital. ¿Qué impacto tiene eso? Tú tienes en la fila una gente presentando un resultado dado por la autoridad electoral diciendo que un candidato... Bueno, pero ustedes dicen que ganaron como quieran. No, espérate. Independientemente de si eso incluyó o no influyó. No, una cosa es que tú ganes como quieras y otra cosa es que te disminuyan tu votación. Sí, claro, pudiera, pero... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes en la mesa electoral al órgano, a la autoridad electoral dando una información diciendo a casi el 50% que no ha votado, que ya hay un candidato que en sus reportes oficiales está ganando, tú estás creando una percepción de un ganador en una fila que te distorsiona el proceso electoral. No, pero aclararles lo siguiente. No era que el 50% no había votado. No, estaban abiertos. Es que el 50% estaban abiertos, pero la cantidad de... Es que en voto electrónico, cuando se termina de votar, se cierra la mesa. Sí. Y eso inmediatamente se ve en el sistema, porque es electrónico. Sí. O sea, no es conteo manual, es electrónico. Al cerrarse, es una llave, se cerró. Sí. Por tanto, mientras haya gente en fila, el extremo de que aquí hubo lugares, señores, que a las 11 y a las 12 de la noche se estuvo votando. Bueno, tanto así no sabíamos que había llegado... Sí, nosotros tenemos imágenes. Bien. Pero bien, vamos a... Vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es el tema más grave de lo que yo me quiero referir? Hay un video que lo tenemos, si lo pudiéramos tener a mano, de una declaración que hizo el señor André L. Mateo, en el programa El Despertador, que coincide con una cantidad de denuncias que nosotros recibimos de ASWA, que recibimos del Ceibo, que recibimos de las Romanas y que recibimos casi de todo el país. Y es que la máquina emitía un recibo de voto sin el ciudadano haber escogido al candidato. Bueno, el informe de participación ciudadana dice que fue el 4.85%, o el 5, digamos, el número redondo. Digamos el 5. Sí. Pero los... De lo que dijeron que había ocurrido. Sí. No necesariamente fue cierto, porque la gente piensa, hace una cosa electrónicamente y cree que hizo otra. No, no, no. Es que ese mismo día nos llamó demasiada gente con el mismo tema. Sí. Yo quisiera, si tenemos eso a mano, por favor, que tú... No, no, pero es que, mira, el problema es que ya llevamos 20 minutos y son 35. Bueno, el caso es que la diferencia es menos de dos puntos. Uh-huh. Y tú me estás diciendo que un cuatro puntos y algo te está dando, que se estaba imprimiendo, se estaba eligiendo en lugar del elector a un candidato ganador. Porque, ¿qué dice él? Que cuando fue a la votación, él marcó, y que en vez de marcar, y que en vez de marcar él, el aparato decidió... Yo he visto testimonios y en las redes individuales también, y he oído personas. Pero vamos más allá de eso, Roberto. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? En adición a eso, en adición a eso, hay también denuncias de que muchos de las... En muchas de las equipos, por ejemplo, eso ocurrió en los Prados, la pantalla no presentaba la cara de Leónel Fernández entre los candidatos que se le presentaba. Y al imprimirlo, te imprimía un ganador. Pero, Roberto, ustedes fueron ayer a la Junta Central Electoral, depositaron una instancia... Lo que pasa es que si eso es cierto... Bueno, puede ser o no cierto. Hay casos en que pueden haber ocurrido... No caso, es que Participación Ciudadana te está diciendo también, que pudo comprobar que el 4.8% tuvo problemas en la pantalla respecto a ese tema. A lo que ellos dicen que había... También, estamos hablando ya de un 8%. Pero los argumentos que ustedes presentaron en la instancia que depositaron ayer... Ese es el otro tema. No tiene que ver necesariamente con esto que está señalando ahora. Y quisiera mover, si explicaras un poquito... Mira, lo que hemos planteado... Ustedes han hablado de una distorsión... En la transmisión. En la transmisión. Háblanos de eso. Mira, yo he ido a todos los países del mundo a observar procesos electorales. Y los procesos electorales tienen una característica. Y es que después del 20% se estabiliza cuando la data que sirve a la información suplida por el órgano electoral no es seleccionada previamente, sino que llega de manera normal, sin preselección. Se mantiene estable. En este caso, nosotros pudimos darnos cuenta que aproximadamente en unos 12 íntems de información, de repente, el presidente Fernández se congela y solo se atribuye información a Gonzalo Castillo y a ninguno. De tal manera que ninguno crece y decrece en la misma proporción. ¿Cuánto terminó el ninguno? 62.000. ¿Cuánto fue? Más o menos. ¿32.000? 62.000. ¿62.000 fue? En el caso del PLD y en el del PRM. No, era global. No, porque la distorsión y todos los problemas se produjeron, porque la gente no entiende, ¿por qué están pidiendo anular el presidencial nada más y no todos los demás? Porque la distorsión se produjo en el PLD. En el PRM no hay... Pero hubo ninguno en el PRM, pero creo que 4.000 en ninguno, algo así. Claro, en el PRM. En el PRM. Ahora, ¿por qué? Porque el problema fue en las presidenciales del PLD. Ya, ok. Vamos a asumir un problema. Decían que la garantía era que se iba a contar, a verificar el resultado con los boletos y la pantalla en el 20% de los colegios electorales. Una pregunta clave. Yo soy de los que sostuve en este programa y creo que lo escribí, que el 20% era suficiente para garantizar que de ahí se diera la realidad. Si era una muestra aleatoria, científica y se mantenía en secreto, eso sería un bastante. Ahora, ¿cuál fue el resultado de ese 20%? El problema con ese... Nadie lo sabe. No, el problema con ese 20% es que por escrito y con no menos de 10 días de antelación, nosotros dijimos que no era correcto ese 20%. Ustedes pedían 100%, después lo bajaron al 50%. No, no, no. En Bolívar dijimos que fue predeterminado y al ser predeterminado se podía saber cuáles eran los equipos donde se iba a contar el 20% y que así no tenía sentido. Nosotros proponíamos que ese 20%, como en todos los órganos electorales del mundo, había que escogerlo o al inicio o al cierre y simplemente notificarle a los administradores de los equipos, porque si era aleatorio tenían que estar al 100% preparados para hacerlo. Y si se hacía el mismo día en la mañana o en la tarde, en cualquiera de las circunstancias se iba a poder hacer. Al predeterminarlo con más de 15 días de antelación, para nosotros, ese 20% ya no era efectivo. Ya no era secreto. No era secreto. Necesariamente, porque era secreto, pero ustedes quienes sí que podían ser violados. Si nosotros día a día antes estamos diciendo, oye, ya tú lo predeterminaste sin la presencia nuestra, porque ese es otro tema. A los representantes de Leónel Fernández, por ejemplo, no se les permitió tener representación. Para ponerte un ejemplo, en las juntas electorales. Bueno, yo preguntaba si eso quedaba cuando se hizo esa muestra en algún lugar, en algún equipo, electrónicamente quedaba la muestra. Pero claro. Porque no se hizo una muestra a mano. Se iba, tenía que hacer electrónicamente. Entonces, ya eso no garantizaba, si era con mucho de anticipación, que se mantuviera ese secreto. Claro. Porque, bueno, no asumo que el presidente de la Junta General Electoral, él hizo la muestra y mantuvo él solo, guardado eso, o los tres o cinco miembros de la Junta General Electoral. No se trata de quien lo haya hecho. Por eso. Se trata de que el proceso de selección aleatoria, como en el caso de México, se hace con la presencia de todas las partes. Ya. Y esa presencia de las partes se hace con tiempo y generalmente se hace o el mismo día o la no. El asunto que ustedes no han presentado tampoco, un resultado electoral que ustedes dicen que tienen las actas. Sí, nosotros presentamos un resultado electoral que le ha dado un 52% a Leonel Fernández. ¿Y dónde lo presentaron? Anoche, ayer lo presentaron. Ayer. ¿A quién? En la rueda de prensa. En la rueda de prensa. En la rueda de prensa. Sí, sí. Ahora, Rosario. ¿Y ustedes, pero le entregaron a alguien? ¿Ustedes pueden entregarlo, por ejemplo? Nosotros hemos depositado una instancia en la Junta Central Electoral. ¿Otra instancia? Sí. ¿Otra? Es que nosotros todavía no hemos depositado nuestra verdadera... Ok, pero ustedes se han pedido... Hasta ahora, perdón, lo que hemos hecho son hacer la presentación de una serie de inconsistencias, pero lo que es el expediente fundamental todavía no ha sido depositado. Pero ustedes han pedido la anulación de los resultados. Del nivel presidencial. Sin que antes, sí, pero sin que antes se verifique manualmente, físicamente, si lo que ustedes dicen... Ahí voy a decir, ahí te voy a decir a ti. Nosotros pedimos, por ejemplo, a la Junta que estableciera una cadena de custodia de los equipos y del material electoral. Ayer en el país entero, todas las juntas fueron... Todos los... Todo el quí electoral fue abierto. En el país entero. ¿Cómo que fue abierto? Sin la presencia nuestra. ¿Cómo así? Que fue abierto. En el Distrito Nacional. Antes de ayer en la noche, por ejemplo, de 4 a 8 de la noche en Villa Mella, abrieron el quí electoral, quitaron al presidente de seguridad, contaron... Y accedieron al equipo de votación. Antenoche, lunes en la noche. ¿Qué hoy? Miércoles. Antenoche. De 4 a 7 a 8 de la noche, eso tú puedes asegurarlo. Y en otras comunidades. Y ayer definitivamente lo hicieron en el país entero. Abrieron los equipos. Entonces, si nosotros estamos pidiendo que se resguarden esos equipos... Pero eso, ¿dónde están? No se supone que están en las juntas municipales, las urnas. Sí. El problema es... Entonces, todas las juntas municipales son cómplices de eso. Yo no estoy diciendo que sean cómplices. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros enviamos... Desde el discurso de Leonel Fernández le pedimos... Que como había una discusión sobre el funcionamiento del software, del hardware y de los equipos... Que por favor, hasta que no se tomara una decisión, se mantuviera una cadena de custodia sobre eso. Yo lo que estoy diciendo es que ayer todas fueron abiertas. Y nosotros no teníamos representantes. ¿Por qué? Sin presencia nuestra. ¿Por qué no teníamos representantes? Porque le pedimos por escrito al Pleno de la Junta... Ya entiendo. Pero había que abrirla ayer para algo. ¿Había que abrirla para algo de todas maneras o no? No sé. Bueno, en cualquier circunstancia es que hubiese que abrirla. Sí, pero digo... ¿Había alguna razón para que las abrieran? No, no sé. ¿Legalmente? O sea, ¿tenían que revisar algo en las juntas? No sé, pero si tenían que hacerlo debió ser con la presencia nuestra. Ya sé, está bien, con la presencia, pero ¿había alguna razón para que...? Sí, Juan, lo que pasa es que para mí no es menor que una parte, y precisamente la parte que está cuestionando, se estén abriendo esos equipos. Con la ausencia nuestra, sin invitarnos. Eso no ocurre. ¿Qué va a pasar si la Junta prosigue y proclama como ganadora a Gonzalo con ustedes? Mira, hay un tema que yo quiero decir a propósito incluso del comentario anterior a ustedes. Si hay algo que quedó claro es que Leonel Fernández es el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Es la mayoría en la base del Partido de la Liberación Dominicana. Y pese a todo este uso de recursos, todas las demás anormalidades que se han hecho queriéndole arrebatar el triunfo obtenido, evidentemente que él sigue siendo la figura principal y el liderazgo mayor en el Partido de la Liberación Dominicana. Visto eso así, nosotros, hay algo que está claro. Leonel Fernández, en este proceso electoral, va a ser candidato y participará en las elecciones del 2020. Y en adición a eso... Pero no a nombre del PLD. Bueno, ¿y a nombre de quién? Porque él ganó esa primaria. Bueno, pero si la Junta General Electoral... ¿Qué es el órgano en el que confiaron todos? Eso es igualito que pasó en el 94. Todos entendemos que ganó Peña, pero la Junta proclamó a Balaguer. Bueno, nosotros estamos tramitando, y vamos a tramitar entre hoy y mañana, una instancia de nulidad de ese proceso. En la... en la... en el nivel presidencial del PLD, porque fue donde ocurrieron las anormalidades. Oye, y déjame decirte, en el 94 una comisión oficial de verificación, en su informe, reconoció que habían dos padrones que alteraron y dio proporciones. Y aún así, el que proclamaron ganador a Balaguer, o sea que... y fue Balaguer el que gobernó. Bueno, está bien, por dos años. Bueno, sí, se redujo. Se buscaron una salida, sí. Entonces, ¿qué significa? Un bajadero. Nosotros, en ese sentido quiero insistir, en ese primer lugar. En segundo lugar, nosotros no vamos a aceptar que alguien, que haya sido el resultado de un fraude, que haya sido el resultado de una manipulación de la voluntad del elector, y que a su propio compañero de partido le haga un fraude, nosotros no vamos a aceptar que nos represente, bajo ninguna circunstancia. Bueno, pero es que ustedes han llegado a unos niveles definitivamente malos. Bueno, dice el informe, tú has citado dos, tres aspectos del informe de Participación Ciudadana, que con 500 observadores en el territorio. Hubo elecciones que Participación Ciudadana llegó a tener 10.000 observadores, y 5.000, y 3.000. Pero esta vez, porque eran primarias, fue pequeña la muestra de colegios, y con menos de 500 en el territorio, comprobó que en el 32.73%, o sea, 33%, la tercera parte de los colegios, hubo compras de votos. Pero tú sabes cómo fue la compra de votos, te le tiraban una foto a la cédula, al precinto de seguridad de la cédula, de eso tenemos grabaciones, incluso haciéndolo, te compraban la cédula, te le tiraban una foto, o le sacaban una fotocopia, y con eso votaban. Y eso sí lo podemos probar. ¿Con qué? ¿Con la fotocopia? Con la fotocopia y con el celular. ¿Te votaban? Ah, claro. ¿Y cómo podías votar? Yo supe un testimonio... ¿Cómo es cómo tú puedes votar? ¿Eh? Porque lo que habilita el equipo para votar es el código de la cédula. Tú puedes no estar presente. Pero cuando sale el código, sale tu fotografía. ¿Dónde sale? Y la verifica en la pantalla. ¿En cuál pantalla? ¿En la mía no salió? ¿En cuál pantalla? ¿En la pantalla no? ¿En cuál pantalla? Bueno, yo participé en un simulacro y salí a la foto. Bueno, yo no voté porque yo no... Ah, pero si... No, yo quiero que haya un ciudadano que me diga que su foto salió en ese momento. Eh, Roberto, yo no sé si... Ah, no, no salió la foto. Es que el código... Yo no cuestiono la validez hoy. Yo tampoco voté. Yo no cuestiono, perdón. En la primaria yo no voté. No soy de ningún partido. El problema es que el código es el que habilita el equipo. Al ser el código que habilita el equipo, con que lo tenga incluso el que administra el miembro del colegio, es suficiente para votar. Eh, Roberto, una cosa... Pero ahí están los delegados de los partidos, que a ver si usted va con una fotocopia. Yo conozco ese expediente por una persona que vinculada a alguien que participó. Es decir, le estaban sacando ciertamente, no, eso no es una denuncia del PLD, la conozco por una persona, repito... ¿Está en la pantalla? Que estaba familiarmente vinculada a alguien que estaba ejecutando eso. Y me dijo, mira, ahora yo entendía que lo que estaban haciendo era engañando a Bobo. O sea, que ellos le sacaban exactamente, escaneaban la cédula. Le pedían la cédula para darle el dinero. La escaneaban, pero yo creí que era para sugestionar al tipo y hacerle creer que yo iban a saber por quién votaba para garantizar que el dinero que ellos estaban invirtiendo sintiera su efecto. Eso es lo que yo interpreté, pero no que eso iba a reflejarse en el equipo. Claro, porque tú podías, antes de empezar la votación o al término, usar eso y poder no ponerlo a votar. Bueno, pero Rosario, lo que usted está diciendo es que independientemente de lo que pase, de lo que decida la Junta General Electoral, ustedes van a desconocer... Eso pasó en la mañana. No, yo sé, yo sé. Y en la yaya de Viajama, y te puedo decir... No, en la capital, una persona cercana a mí, muy cercana, me dio el testimonio de un familiar que estaba, pero de lo que estaba ejecutando eso. Sí. Pero no en ese sentido. Roberto, yo quisiera que me aclarara o ratificara lo que ha dicho. Independientemente de lo que decida la Junta General Electoral, ustedes van a desconocer el triunfo de Gonzalo y solamente reconocerían si ese triunfo favor es de Leonel Fernández. Es que Leonel Fernández ganó. Pero ratifica eso. O sea, lo van a reconocer. Leonel Fernández ganó, Gonzalo no ha ganado. Gonzalo, las estadísticas que se han presentado de Gonzalo es una farsa interpretación de la... Eso quiere decir que ustedes van a quedar con la mitad del PLD y la otra mitad se va a ir con Gonzalo. Es que nosotros somos el PLD. Nosotros somos la mayoría de los PLD. Ellos dicen que son ellos. Y que una prueba de esto es también la derrota que le habían dado a nivel legislativo y a nivel municipal. ¿Cuál derrota? Pues no pudieron modificar la constitución. ¿Cuál derrota? Ahora, en las elecciones de ahora, en el proceso de ahora, de acuerdo a los resultados preliminares que tenemos, de 30 senadurías, el... Los Danielitas ganaron la mayoría. El 25. Pero es que nosotros no nos concentramos en el nivel congresual y municipal. Y ustedes se dieron cuenta. Nosotros nos jugamos toda nuestra carta a nivel presidencial. Y en los lugares congresuales y municipales nos concentramos en 5 o 6 que la ganamos. En 5 o 6 que la ganamos. Bueno, pero una cosa. Hay quienes dicen ciertamente que cuando se analiza el proceso de cómputo se ve un momento a partir del 88% en que se revierte bastante la tendencia. Y es posible. Pero hay quienes dicen... Vamos, Bolívar. Estadísticamente es posible. Pero desde el... El 88%. No, eso deja duda. Pero desde el primer momento aquí a nosotros se nos explicó que en el sur, sobre todo en el sur profundo, fueron los últimos datos y que ahí sí tenía mucha fuerza, sobre todo porque de Barahona, Gonzalo, y que en esa provincia y en varias del suroeste, ellos arrasaron y que esa fue la razón. Porque eso de que fueron los últimos que llegaron al sistema. Eso es fácil. Se puede demostrar que entre los últimos que llegaron está el Distrito Nacional. Te voy a poner un ejemplo. No, no, no. Pero estábamos viendo en Rosario un mapa donde decía cómo iba la recesión de datos. Yo te voy a poner un ejemplo. En el Club Los Cachorros, que hubo que contar, que por cierto, según los observadores que hubo en ese lugar, el conteo que se hizo manual, que no estaba en el 20%, dio resultado diferente al electrónico, con 15 votos menos para Leonel en el electrónico y 15 votos más en el manual en el Club Los Cachorros. Por ejemplo, terminaron tardísimo como la 10 y pico. Entonces, en muchísimos sitios de Santo Domingo, sobre todo en Villamella, y el Distrito Nacional se terminó a 10, a 11, y se dieron los resultados. Y déjame decirte algo. En el Distrito Nacional y en Santo Domingo, en sentido general, Leonel sacó sobre 60%. ¿Sobre cuánto? 60%. ¿En todo el distrito y en la provincia de Santo Domingo? Y en la provincia de Santo Domingo. Sobre 60%. ¿Sobre 60? Sobre 60. Es más, es tan así que de 200... ¿Y ustedes pueden demostrar eso? Mesa por mesa. Tenemos la mesa por mesa. ¿Y en Santiago? Porque en Santiago sí barrió Gonzalo. No, en Santiago nosotros ganábamos en la ciudad. En el municipio de Cabecera. En el municipio de la ciudad. Ellos no llevaron en la provincia, pero no así. Ajá. No así. Y después viene que es San Cristóbal. Ahí ganaron también. Ahí ganaron. Pero ¿cuánto tiene Santo Domingo y Distrito Nacional? No, no. Tiene el 30 y pico por ciento. Entre los dos, Santo Domingo y el Distrito, tiene el 35%. ¿Y qué cantidad votó? Sí, pero falta 65%. ¿Qué yo te quiero decir ahí? Por ejemplo, aquí hay una circuncrición con 213 mesas, donde Gonzalo nada más ganó una. Bueno, entonces no hay... ¿Qué salida hay? ¿Qué solución hay a la crisis del PNB? Mira, nosotros marchamos hacia un proceso de inhabilitación, en virtud del artículo 78 y 79 de la ley de partidos políticos, hacia la inhabilitación de Gonzalo Castillo, si fuese proclamado ganador, debido a que sería el resultado de un fraude electoral, como lo prevén esos artículos de la ley, insisto, el 78 y el 79 de la ley electoral. Y en base a eso, entonces, el presidente Fernández se presentaría como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, porque el otro sería el resultado de un fraude y de un retorcimiento de la voluntad electoral. Sí, Roberto, el problema es que todas las cosas, los polvos que hay ahora son frutos de muchos polvos acumulados. Ustedes tampoco hicieron la auditoría de los equipos la otra vez, y se les pidió pelearte con participación ciudadana, porque reclamó durante meses que se hiciera la auditoría y no la hicieron. Y ahora repitieron el mismo error. Pero déjame responderte, déjame responderte, es que la otra vez nosotros no automatizamos el voto. Pero aún así, lo que pueda. Y aún así, vamos a aceptar tu aclaración, aún así, se comparó lo manual con lo electrónico. Bueno, yo creo que van a terminar comparándolo, me parece que no hay más alternativa. Oye, se comparó lo manual con electrónico, y el argumento para esto era la tardanza. Este proceso de conteo, en lo presidencial, con relación al del 2016, duró más. Bueno, se nos acabó el tiempo hace un rato. Hay que seguir dándole seguimiento a lo que va a pasar, pero se vislumbra una división definitiva del Partido de la Liberación Dominicana. No, se vislumbra que Leonel Fernández va a ser el que va a ser inscrito. Pero sin Gonzalo no gana, sin Danilo no gana. Muchísimas gracias a Roberto Rosario por su participación. Y nada, nosotros nos comprometemos a darle seguimiento informativo a este tema. No se vayan, que en Uno más Uno queda mucho más todavía. No se vayan, que en todos los Emociones Dominican. No se vayan, que en todo el ay, ya está según ha sido lo mejor. No se vayan, que enGUten, que en WrestleMania-таки. No estamos aquí. Gracias.